En Venezuela, colectivos armados, lo comentaba con el expresidente Pastrana, arremeten nuevamente en contra de candidatos de la oposición. Esta vez dispararon a la caravana de motorizados que ha realizado el domingo el diputado Miguel Pizarro en un circuito del estado Miranda, uno ubicado en Petare, que es uno de los barrios más grandes que hay en toda Latinoamérica. Pizarro exigió a la Fiscalía General de la República la detención inmediata de los pistoleros. En Caracas, Oliver Fernández tiene el informe. Una caravana pacífica que recorrió varias comunidades del municipio Sucre al llegar al barrio José Félix Rivas de Petare, fue interceptada por este grupo identificado con el chavismo. Encapuchados y portando armas largas, comenzaron a disparar en contra de la comunidad diputados y concejales. Dispararon y arremetieron contra una caravana pacífica. Nosotros somos más poderosos que estos que recogimos hoy del piso de José Félix Rivas. Al lado del contáner de basura que se ve en la foto, todavía están estos caquillos de bala que le vamos a dejar también a la Fiscalía a ver si es que por fin se dignan investigar cómo es que armas largas, cómo es que ese poderío de fuego, cómo es que un rifle de esa magnitud, cómo es que una ametralladora de ese tamaño llega a manos de civiles. Más de 150 disparos realizaron los pistoleros. Afortunadamente nadie salió herido, sin embargo, el concejal Juan Carlos Vidal fue amenazado y apuntado con una pistola 9 milímetros. Uno de los individuos, portando su franela roja, saca de su cobala una 9 milímetro y me apunta directamente. Gracias a Dios, otra de las personas que estaba allí con él, privó la sensatez y le aparta el arma y logra que no se concrete el disparo que iba directamente sobre mi humanidad. ¿Sentiste que te podían asesinar en ese momento? Sí, desde luego que sí, me pasó la película de mi vida, pensé en mi familia y pensé en mis hijos, en ese momento pensé que efectivamente hasta ahí había llegado. Habitantes de la zona rechazaron la violencia, sacaron sus cacerolas como medida de protesta ante la agresión de este colectivo que haciendo exhibición de sus armas poderosas, no pudieron intimidar a una comunidad que ante la crisis generalizada que vive Venezuela, exige un cambio inmediato. Oye, indignado, de verdad que esto no se puede, esto no es posible que uno cada vez que la oposición quiera hacer una marcha, una caminata, una caravana, que había más de 500 motos anotadas, hayan salido a sabotearnos la cuestión, o sea, no es posible, ellos hacen sus marchas, hacen sus caminatas, no es justo que nos quieran sabotear a nosotros, nunca se había visto esto, motivados, motivados a salir, después de lo que pasó ayer, mucho más motivados todavía y para adelante, pues, ese voto sale. En menos de un mes ya han sido tres los ataques con armas de fuego por parte de colectivos a dirigentes de oposición. Al excandidato presidencial y gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, lo sacaron a tiros de una actividad que realizaba en su jurisdicción. Mientras que la semana pasada en el estado Cogedes, la esposa del preso político, Leopoldo López Lilian Tintori, fue emboscada por colectivos quienes con armas de fuego y piedras acabaron con la caravana pacífica que se realizaba en esa entidad. El diputado y candidato a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, aseguró que luego de la agresión no ha recibido una llamada de solidaridad por parte del Parlamento venezolano, tampoco de la Comisión de Naciones Suramericanas UNASUR, que se instaló hace pocos días en Venezuela y que servirá como acompañante de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.